El pesado camión estaba a punto de coronar el puerto de Somosierra. Las cerradas curvas de la antigua Nacional 1 ya habían quedado atrás y Andrés Martínez conducía más relajado mientras conversaba con su esposa Carmen Gómez que iba en el asiento de al lado. Quedaban aún muchas horas de viaje hasta llegar a Bilbao. Detrás de la cabina en una gran cisterna iba su carga. 20.000 litros de ácido sulfúrico oleum. Aquella peligrosa mercancía jamás llegaría a su destino. De forma incomprensible, el veterano camionero inició el descenso del puerto a una velocidad suficiente. Derrapando en cada curva, manteniéndose a duras penas dentro de la carretera, el Volvo F12 llegó a alcanzar los 140 kilómetros por hora. Y como era inevitable, pocos kilómetros más abajo se produjo el desastre. La escena era dantesca. Una espesa humareda cubría el lugar del siniestro, ocultando casi los tres camiones que finalmente se vieron involucrados en el accidente. A las siete de la mañana, numerosos efectivos del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Guardia Civil, tenían ya acordonada la zona, tratando de frenar la catástrofe. El camión cisterna, convertido en un amasijo de hierros, brotaban miles de litros de ácido que abrasaban a su paso las laderas del río Duratón. La primera autoridad que acudió al lugar del siniestro fue el juez de paz del pueblo de Somosierra. A pesar de los años transcurridos, recuerda perfectamente la angustia de aquellos momentos. Este accidente ocurrió aproximadamente sobre las siete de la mañana y a renglón seguido se presionó aquí la Guardia Civil a darme conocimiento del mismo y a decirme que qué había que hacer. Entonces nos pusimos en contacto con el juzgado de instrucción de Colmenar, me dio la orden el juez o la juez en aquel entonces para que me personase en el lugar del accidente, fuimos allá, vimos el jaleo tan enorme que había, porque era una columna de humo enorme la que producía el ácido al contacto con el agua, prácticamente se perdía la visibilidad de todo y a renglón seguido ya di conocimiento al juzgado de lo que ocurría, me ordenaron el levantamiento de los cadáveres en el momento que se pudiese porque nadie se atrevía a acercarse a ningún sitio, se ignoraba también el producto que llevaba la cisterna porque hablaban de óleo y como óleo pues sinceramente no conocíamos a nadie esa terminología y cuando supimos ya que era ácido sulfúrico empezaron a venir técnicos de protección civil fue cuando ya tuvimos más conciencia de la cuestión y ya nos pudimos acercar al lugar donde estaban los dos cadáveres de los padres del niño en cuestión y así fue el comienzo del día, duró muchísimo tiempo. La cabina del camión había quedado totalmente aplastada bajo el gran peso de la cisterna. Dentro, el ácido caía sobre los cuerpos de Andrés Martínez y Carmen Gómez. Nada pudo hacerse por ellos, con toda seguridad habían muerto en el acto al producirse el choque. Lo urgente era neutralizar en lo posible los efectos del ácido corrosivo que seguía derramándose. Protección civil se puso inmediatamente a la tarea con su máxima autoridad al frente. Aquello fue un accidente e incidente en las dos cosas conjuntas. Me indicaron lo que había ocurrido con el camión, la cisterna de óleo que venía por la parte de Burgos y cuando llegué allí me encontré que al parecer había colisionado con una furgoneta, había volcado y en aquel momento estaba saliendo óleo, el producto químico, y inmediatamente se pedía una materia para neutralizarlo. Allí ya estaban los bomberos, allí estaban también técnicos químicos y la primera medida mía fue el tomar contacto con las grandes grúas que tenían que levantar el camión y la segunda el buscar el neutralizante que fue Cal. Era altamente tóxico, altamente corrosivo, que así actuó en los cuerpos de las víctimas y había que neutralizarlo rápidamente porque teníamos una posibilidad de que se nos fuese a través de unas vertientes que tiene la carretera, se nos fuese a un río y del río a un pantano. Entonces inmediatamente tuvimos que neutralizar aquel producto. Era un producto muy fuerte. Ya por la tarde se extendió el rumor de que había un tercer pasajero. Los padres del conductor, destrozados por la tragedia, comunicaron que su nieto de 10 años, Juan Pedro Martínez Gómez, había desaparecido. La noche anterior se despidió de ellos subiendo a continuación a la cabina del camión para hacer el viaje con sus padres. Cabía la posibilidad de que aún estuviese con vida, así que inmediatamente se organizó su búsqueda. Al no aparecer ningún rastro del niño, la primera hipótesis que se barajó fue que hubiese sido disuelto por el ácido sulfúrico, algo que los expertos consideran imposible. Se recibe la noticia a través de los familiares. Cuando se notifica a través de la Guardia Civil el fatal, digamos, accidente del matrimonio, entonces los familiares lo primero que hacen es preguntar por su hijo, por el hijo de este matrimonio, sobre todo los abuelos, por su nieto. Y entonces fue cuando tenemos constancia de que venía o que posiblemente podía venir una tercera persona, persona que sinceramente no encontramos. No es posible porque si no se disolvieron los padres, el chico no se tenía tampoco que haber disuelto. Más luego una prueba que hizo la Guardia Civil 15 o 20 días después con unos determinados huesos que los metió en óleo y concretamente, así como lo que es la parte de la carne había desaparecido totalmente, habían pasado cinco días y empezaba ya a afectar al hueso. Pero la prueba nos indicó que desde luego, de haber habido niño, el niño no se había disuelto con el óleo. Muy difícil. Se necesita mucho tiempo, según los técnicos, y aunque se hubiese disuelto en el ácido, la materia orgánica del cuerpo humano se hubiese quedado en suspensión, se hubiese detectado algo, no se detectó nada. La búsqueda continuó por toda la zona, pero Juan Pedro siguió sin aparecer. A fin de obtener más datos, se extrajo el tacógrafo del camión siniestrado, un disco de papel en el que quedan registradas las paradas y la velocidad a la que el vehículo había circulado. Gracias a él, se pudo reconstruir su trayecto, lo que no hizo sino aumentar el misterio. Fue a las siete de la tarde cuando emprendieron el largo camino. A pocos kilómetros de Cieza, en la venta del olivo, hicieron su primera parada. Más tarde, a las doce y doce minutos de la noche, pararon de nuevo, esta vez en Las Pedroñeras, en la provincia de Cuenca. A las tres de la madrugada, llegaron a la gasolinera de Los Ángeles, a la entrada de Madrid, y dos horas y media más tarde, efectuaban su última parada en el mesón Aragón, en el término municipal de Cabanillas, al pie del puerto de Somosierra, donde tomaron un café. El joven camarero Felipe Alhambra, esa noche de servicio, fue la última persona que vio al niño desaparecido. Dentro de la barra, sobre las cinco y media a las seis de la mañana, y vi de entrar un matrimonio con un niño pequeño, entraron, el niño y la mujer se sentaron en una mesa, y el hombre pidió unas consumiciones, el hombre pidió un café solo para él, un vaso de leche con una bayonesa para el niño, y un café con leche para la señora. Se sentaron y estuvieron ahí, pues cosa de 15 a 20 minutos. Se lo tomaron y se marcharon. O sea, y al marchasen, pues, yo en esto de que salía fuera de la barra, pues entre la ventana, nada más, marchasen al momento, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna. Tras tomar café, subieron al camión y emprendieron el ascenso al puerto de Somosierra. Algo sucedió durante ese recorrido, porque según el tacómetro, en los 23 minutos que duró la subida, el camión efectuó 12 paradas. ¿Qué sucedió en ese corto trayecto? La hipótesis de un secuestro ha cobrado fuerza en estos años transcurridos. Resulta difícil admitir que el camión revisado a fondo dos meses atrás, sufrieron una rotura de frenos. Es posible que la elevada velocidad que alcanzó el Volvo F12 en su descenso del puerto fuese con el propósito de alcanzar a otro vehículo. Eso, mi hombre, yo tampoco tengo, no puedo decir ni afirmar ni negar, pero o menos se ha estudiado con la Guardia Civil y eso es muy dificultoso, por la posición en que quedó el camión, por la posición en que quedó también la furgoneta, la que fue la que le dio el golpe al camión. Entonces era difícil pasar por la carretera para que ocurriese que una furgoneta o otro vehículo se hubiese llevado al niño. Eso no parece lógico, esto es la verdad. Luego yo tengo otra teoría que es que han pasado muchos años y todavía no ha habido ningún niño que ya debe tener sus años que dijese, bueno, yo pude estar involucrado en este tema o yo no tengo padre y me puede haber ocurrido cualquier cosa de las que se cuenta, de niños desaparecidos. Entonces, hombre, lo que no cabe la menor duda es que un niño había, esta familia tenía un niño, lo han manifestado los abuelos y que el niño no sabemos dónde está y que alguna de las hipótesis que hemos barajado es posible que haya ocurrido. Pero en este momento no hay evidencia absoluta de lo que puede haber sido. Se comentaba una furgoneta de la que se bajaron una pareja con indumentaria de sanitarios o algo por el estilo cuando ocurrió el accidente aquí en Somosierra, o sea, en el término de Somosierra. Pero tampoco se ha llegado a contactar con ellos ni nadie ha llegado a localizarlo. Decían que la posibilidad de que ellos se lo hubiesen llevado. Es muy difícil que de un accidente tan aparatoso y tan horrible, con un impacto tan fuerte como tuvo que dar ese vehículo al quedarse ya paralizado y producirse el accidente que si fuese una tercera persona en él no hubiese quedado algo de ella o se hubiese visto alguna cosa. Es dificilísimo. En fin, yo con esto no quiero decir que no viniese o que dejase de venir, pero no se encontró nadie. Es dificilísimo que salga una persona ilesa de un accidente de esa enverdadora. Pero ¿qué motivo podía haber para el secuestro? Se ha especulado con la posibilidad de que el conductor, Andrés Martínez, fuese presionado para transportar drogas en su camión y el rapto del niño tuviese que ver con ello. Pero las investigaciones de la Guardia Civil eliminaron ese supuesto. Lo único cierto es que el niño había desaparecido. Tras largos días de exhaustiva búsqueda, las labores de rastreo se dieron por finalizadas. No así el caso, que continúa abierto. En las semanas siguientes, algunas personas afirmaron haberlo visto en lugares tan distantes como Vizcaya o Badajoz, pero se trataba de pistas falsas. En realidad, nadie volvió a verle después de aquella noche. En la cabina del camión se halló la goma de una pequeña zapatilla, lo que parece confirmar que el niño estuvo allí. En los 14 años transcurridos es la única evidencia. Juan Pedro Martínez desapareció en la oscuridad sin dejar ningún otro rastro. Mi nieto está vivo, desde luego. Nada de bañera, ni nada de camión, ni nada de nada. Mi nieto vive. Gracias. Gracias. Gracias.